Nosotros que vivimos en este país tan lejos, pero que queremos estar aquí y queremos que no se nos olviden nuestras tradiciones, que no se nos olviden, y además que nuestros hijos también participen y aprendan el deporte tan mexicano que es la charrería. Una vez más, bienvenidos, muchas gracias por asistir el día de hoy a la celebración del Día del Niño. Día del Niño Día del Niño Día del Niño Día del Niño Día del Niño